Saludos amigos de Buenas Nuevas, en esta ocasión queremos analizar la canción nueva de Bad Bunny, Yo Perreo Sola. La realidad es que no tenemos una expectativa muy alta en cuanto a su contenido, a su letra. Es un artista que a lo largo de su trayectoria no aporta nada a la juventud, a nuestra sociedad con su música. Por otro lado, en referente a la calidad de video, a calidad musical, sí sabemos que hay mucho dinero envuelto, así que por ese lado sí tenemos una expectativa muy alta, así que vamos a analizarla. Antes tú me pichabas, tú me pichabas, ahora yo picheo. No, mejor no.